Muy buenos días, les saludamos desde Palma de Mallorca, Islas Baleares, España, integrándonos de la Plataforma de la Inmigración. Soy Isabel Oviedo, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Norteamérica. Y este programa está dirigido básicamente a aquellas personas, primero a ustedes, a todo este público, que día a día nos están viendo en todo el mundo, gracias a Clivenand TV, que transmite a todo el mundo y que estamos muy contentos por cuanto cada día nuestro programa es más visto por muchas más personas. Gracias por ese apoyo que diariamente nos dan. Este programa tiene como objetivo presentar a aquellas personas que viven en este continente, en este país, en este reino de España, y en Baleares, especialmente, somos inmigrantes, venimos de América, y son personas que se destacan en su actividad, de una u otra actividad se destacan. Y tenemos esta mañana el agrado de presentar a Norbey Delgado, de la Asociación de Colombianos en Baleares. Norbey, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Isabel. Mi nombre es Norbey Andrade, soy presidente de la Asociación de Colombianos en Baleares, y encantado de estar aquí en el programa. Bueno, qué alegría tenerte, para nosotros realmente constituye un motivo de gran alegría tenerte aquí con nosotros, y nos gustaría saber en qué tiempo estás aquí en España, cómo fue la circunstancia, qué te pareció, todo ese inicio, ese cúmulo de emociones, que es cuando uno viene del otro lado, ya vivir en un sitio en concreto, porque una cosa es viajar, conocer todo el mundo, y otra ya es vivir en sí, en un lugar. Sí, sí, voy por lo segundo, conocí casi todo el mundo, gracias a Dios con el ciclismo, fui ciclista profesional, llevo 19 años viviendo aquí en Palma de Mallorca, no me he movido de aquí desde que llegué, y bueno, desde que llegué aquí, estoy trabajando con el ciclismo, y a partir del 2001 con la Asociación de Colombianos en Baleares. De Colombia, ¿verdad? Sí, de Tuluá, Valle, Colombia. Era de Valle, Colombia. Qué alegría, Norbey, ¿qué te pareció el inicio cuando llegaste? Siempre se sufre ese poquito de, como llaman por Galicia, morriña de la tierra de uno, ¿no? Hombre, ¿no? Cuando llega aquí lo primero, los primeros meses son difíciles, en esa época era mucho más difícil, ahora yo siempre he dicho que los que llegan ahora, llegan súper bien, porque ya hay una cantidad de personas que hemos hecho el camino, el camino de... España tampoco estaba preparada en ese momento para la inmigración, cuando fue el boom de la inmigración que comenzó en 1999, en 1998-99, aquí, por ejemplo, éramos 400 colombianos, 400 colombianos, en este momento, si somos 18 mil, pues ha habido un boom, ¿no? Y en esa época fue el boom, el consulado, que dirigía en ese momento Carlos Alberto Navarro Botero, era un consulado honorario, que hacía una que otra actividad, cuando vino el boom, habían colas de hasta tres calles, para que la gente... hacer las preguntas en el consulado, sacar la documentación que necesitaba para los temas de inmigración, y todo lo concerniente, y a partir de esa colaboración que tuvimos con el consulado en esa época, nació la asociación de colombianos en Baleares, con la gente que le colaborábamos en ese momento, a Carlos Alberto Navarro Botero. ¡Qué bueno! O sea que la asociación tiene una larga trayectoria, ¿no? Sí, yo creo que es de las más antiguas que hay en este momento en Baleares, en esa época el trabajo fue rudo, bastante fuerte, cada día nos llegaba mucha más gente, tuvimos, llegamos a tener 4.500 socios, eso daba mucho que decir de la asociación, nos reuníamos 3, 4 veces al año, en el pueblito español, recuerdo muy bien, siempre nos quedábamos corticos allí, con 2.500, 3.000 personas, ya estaba a tope el pueblo español, y a partir de eso ya comenzamos, con el Ayuntamiento de Palma, a mirar un sitio donde el colectivo pudiera estar tranquilo, y en ese momento fuimos a la Feria de Oril, en la Feria de Oril, pues ya son 5.000 metros cuadrados, y allí podíamos hacernos nuestras actividades con los 4.000 o 5.000 personas que iban siempre. Y la, una de las, bueno, una de, no, si ustedes tienen muchísimas actividades, ayuda a las personas, en trámites legales, en trámites personales, y todo eso, ¿qué es lo que más se destaca de tu asociación norbeña? Bueno, sí, esto, en esa época, como lo comentaba, nos tocó crear el departamento jurídico, que dirige con muy buena mano la doctora María Sabater, también teníamos atención al público, pasada la crisis, o sea, cuando llegó la crisis a España, de que hace aproximadamente 5 años, pues, las mismas asociaciones comenzaron a desaparecer, quedamos muy pocos, y los que quedamos, pues limitamos también los servicios al público, y en este momento nosotros nos hemos quedado con, con los temas sociales, los temas jurídicos, y también con el programa de radio que tenemos en la emisora Fiesta FM 87.6. Que bueno, está, todo el mundo le escucha, el mundo latino, y realmente es una excelente radio, saludos a quienes componen esta radio Fiesta FM. Ayer tuvimos una gratisima noticia en los medios sobre tu nombramiento en Madrid, nos puedes contar eso, porque realmente para nosotros es motivo de orgullo saber que una persona de nuestro colectivo latino, ostenta cargo tan alto como es esto del ciclismo, y ayer realmente nos dio mucha emoción tener las noticias por redes sociales, por los medios de comunicación, y medio televisivo. Norbein, cuéntanos, porque para nosotros es motivo de mucho orgullo, y sobre todo felicitaciones por esa designación. Ah, pues muchas gracias, bueno, para los que me conocen saben que fui ciclista profesional, que desde los 10 años comencé la práctica del ciclismo, en Colombia llegué a ser presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento del Valle, y luego ya cuando llegué aquí, llegué ya trabajando para la Real Federación Española de Ciclismo hace 19 años, y ayer pues el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, don José Luis López Serrón, me ha nombrado como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Ciclismo en Pista, y es un halago para mí, y lo tomo como un reconocimiento a los 19 años que he estado allí en la institución. De todo corazón, felicitaciones, y para nosotros también es motivo de nuestro orgullo, por eso estamos con nuestros exponentes de aquí, Palma de Mallorca es un sitio muy técnico, multicultural, Baleares, que existimos 176 nacionalidades, entonces una ventana al mundo, y nuestro interés es poner a esas personas que se han destacado de nuestro mundo, para que les conozcan más a fondo, y es la finalidad de nuestro programa, integrándonos. Norbey, ¿Qué es la inmigración para ti? Bueno, la inmigración es un cúmulo de circunstancias, y la inmigración no acabará mientras el mundo esté, el mundo, muchos tienen mucho, y la mayoría tienen nada, la inmigración siempre existirá, por aquellos países que sufren en este momento, que desde ya es impresionante, y la gente, los países desarrollados hacen la vista gorda, y a todos nos ha sucedido, nosotros de pronto en Colombia, hablo por mi país en 1995, nadie quería salir del país, a partir de una crisis como la que vivió España ahora, pues a mucha gente nos tocó salir de nuestro país, después de estar muy bien allí, yo por ejemplo, en Colombia, era propietario de dos tiendas grandes de bicicletas, y con la crisis, pues todo eso se acabó, y me tocó emigrar a un país, donde realmente, a comenzar de cero, y lo mismo están viviendo cada uno de los países, ahora, África, y todo, Siria, la violencia, cuando no es la violencia, es el tema económico, para lograr salir, sacar adelante a sus familias, y es algo que, que seguirá, y que los países ricos, tienen que poner, tienen que poner de antemano, una solución, para que no, para que la gente, porque al final, al final, donde vive mejor la gente, es en su propio país, pero si los medios no los tienen, tienen que emigrar. Bueno, inmigración en muchos países, como grandes potencias, ha sido riqueza, porque es la juventud, son gente jóvenes, que se moviliza, que va a hacer nuevos horizontes, su familia afuera, y aporta, en nuestro caso, el mundo latino, fue el boom, cuando había la burbuja inmobiliaria, trabajó en la construcción, aportó a la seguridad social, cuando vino la crisis, buscó otras formas de vivir, fue a Italia, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, entonces, inmigración, es riqueza también, también riqueza cultural, porque vamos mostrando nuestras raíces, nuestras culturas, ¿no? Hombre, no, yo lo tomaba, ¿por qué tiene que salir la gente a emigrar? Claro. ¿Por qué tiene que salir la gente a emigrar? Pero luego, luego, muchas de las personas que hayan llegado, también demuestran su valía, también demuestran su valía, y es una riqueza para el país de origen, donde está viviendo. Sí. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo es la relación del colectivo colombiano, con el resto del colectivo latino? ¿Qué apreciación tiene al respecto? Bueno, yo creo que es muy buena, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido las mejores, lo mejor con cada uno de los colectivos, en su momento, en su momento, colaboré con muchos colectivos, de Bolivia, del mismo Ecuador, de varios países latinoamericanos, éramos muy unidos, en esa época, recuerdo, en los comienzos de las asociaciones, 2001, 2000, al 2005, era otra cosa, yo creo que ahora, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Palma, de recuperar un poco, el tema del asociacionismo, es muy bonito, es muy bueno, lo apoyamos, y respaldamos, porque por parte del gobierno de las Islas Baleares, ya sabes que, que todo se ha terminado, con el tema de la inmigración. Bueno, como tú dices, el Ayuntamiento está tratando de rescatar esto, recién se dio la segunda Feria de las Culturas, donde ustedes como asociación también participaron, nuestra asociación de ecuatorianos también participamos, y la verdad es que somos una hermandad latina, que siempre estamos muy solidarios, se ha dado eso cuando ha habido grandes desastres en otros países, el resto de los países nos han cobijado, nos han dado toda la ayuda, y de verdad que nos sentimos realmente como hermanos. Y, Norbey, ¿qué piensas tú al respecto de que debe hacer todo ese grupo de colectivos latinos, para que haya un proceso real de integración? Porque ya hay... Bueno, la integración, la integración ya está, porque inclusive el mismo gobierno, el mismo ayuntamiento, todos los ayuntamientos, ya nos tratan como personas que vivimos aquí, que estamos aquí, y que somos ciudadanos, ciudadanos de cada uno de los ayuntamientos. En el tema de los colectivos, es colaborar, primero que todo, con sus países de origen en algunos momentos de catástrofe y de todo esto, y también aquí, por mucho que la gente, hay gente que aquí sufre también, o porque no tiene trabajo, o porque no, o por algunas circunstancias de calamidades, y para eso estamos las asociaciones, para colaborar con nuestros colectivos, y otros colectivos, integrándonos, como nos estamos integrando en este momento, a través del ayuntamiento de Palma. A mí siempre me preocupa, bueno, esta generación, que vino de trasnuestro, la segunda generación, como tú me, hay un problema que he observado, por ejemplo, que los chicos, hijos de inmigrantes, no han podido integrarse plenamente, porque no, sus padres han estado trabajando, vienen de un sitio que es completamente diferente, y tienen un caos psicológico, entonces no se integran plenamente, están en los grupos de bandas, de pandillas y todo eso, no es todo, pero sí existe un poco de violencia contra estos chicos, ¿qué harías tú con estos grupos de jóvenes? Bueno, es que es muy complicado, la adaptación de un niño de 10, 11 años, aquí a un, hay que ver que, que lo primero que han dejado, es todos sus amigos, que han tenido allí en su país de origen, han dejado su familia, llegan a un país donde, donde las costumbres son diferentes, sus padres, tienen que trabajar todo un día, lo has dicho, lo has dicho tú, y es difícil, que, que un padre trabajando todo el día, para poder sobrevivir aquí, porque, en nuestros países de origen, creen que, que nosotros aquí, estamos llenos de dinero, y que aquí, llueve, llueve el dinero, pero, pero es una, una realidad, que no, que no es, eh, eh, los padres de familia, tienen que estar todo un día, por fuera, no le pueden dar el cuidado, a esos niños que han traído, de 10, 11 años, y por eso, pues, en su momento, por la misma rebeldía, por la misma rebeldía, que tienen, por haberlos traído, por, 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 por haberles quitado sus amigos, de sus países de origen, eh, pues, cogen, malas compañías, y, y ahí está, luego, lo, el, el, el significado de, de todo esto, pero, como, como dice Isabel, no son todos, hay niños que se adaptan, y están súper adaptados, y, una minoría siempre existirá, en cada una de las circunstancias de la vida. Pero creo que debería ser nuestra preocupación, que si yo, por ejemplo, en el mundo del ciclismo, no, proponer, programas para jóvenes, me imagino que se contempla esto, ¿no? Se contempla, claro, hay clubes, hay escuelas, hay todo, yo lo, le, 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 le diría a los padres de familia, que siempre busquen, que es que esto es muy costoso, ¿no? estar en una escuela de, por lo menos de ciclismo, no es costoso, en el velódromo, o tal, y yo, yo sé que, que también hay clubes de otros deportes, como el atletismo, como la natación, como tal, pero, se pueden, se pueden, pueden estar mejor allí sus hijos, que en cualquier otra parte. Norbey, ¿qué planes tienes tú? ¿Qué hay en esa cabeza? Ya eres el presidente de la asociación, presidente del ciclismo, de la Real Club de Ciclismo, ¿qué proyectos tienes? Bueno, los proyectos son seguir, seguir sumando, seguir trabajando, seguir trabajando, estos, los reconocimientos vienen, no, no, no deja de ser un trabajo más, ya hay un planning de trabajo de, para el 2018, ya lo, lo tenemos, inclusive, antes de venir a esta entrevista, acabo de salir de una reunión, donde ya estábamos diseñando, el plan de trabajo de la, de la empresa, donde, donde estoy, que es Unisport Consulting, Unisport Consulting, por ejemplo, es una empresa, que organiza la cabalgata de Reyes, que organiza la, la diada ciclista de San Sebastián, donde yo soy director técnico, la Challenge Ciclista Mallorca, de profesionales, donde yo soy director técnico, todos estos eventos, donde tenemos una cantidad de carreras de atletismo, como la, la media maratón de Formentera, las 5 millas, 10 millas de Mahón, tenemos una, una gran cantidad de eventos, la semana internacional de ciclismo máster, o sea que, estoy entretenido trabajando, y fuera de eso, pues viajando mucho con la Real Federación Española de Ciclismo, en algunos casos representando España, y en otras, coordinando la, la organización de las copas de España, de campeonatos de España, y viajando por, por, por todo. Estamos transmitiendo a todo el mundo, desde Cleveland TV, si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, o quiere saber más cosas de nuestro entrevistado de hoy, escríbanos en la pantalla de sus televisores, de sus ordenadores, de sus móviles, están los teléfonos, las direcciones donde puede contactar, siempre son bienvenidas, inquietudes, sugerencias, estamos siempre tratando de mejorar, en base a las inquietudes y necesidades que tiene todo ese público, que cada día aumenta más nuestra salud, especial en Guinea Conacri, que ayer nos escribió, y nos pidió la entrevista de su presidente. Un abrazo hasta África. Norbey, se aproximan unas fiestas que son de paz, de amistad, de armonía en la Navidad. Me gustaría despedirnos, y que mandes un mensaje a tus asociados, y empecé a hablar todo el público, con ese ánimo, de esa alegría que siempre conservas tú. A mí me gusta el carácter de los gondianos, siempre tan alegres, siempre soñando, siempre optimistas, y eso es bonito, porque se contagia. Me gustaría que mandases un mensaje, con motivo de estas fechas, y bueno, te agradezco profundamente que nos hayan dado un poquito de ese valioso tiempo tuyo. Bueno, inclusive ayer, ayer por la tarde, ya tuvimos la primera reunión, porque nosotros, en las fechas de Navidad son muy importantes en nuestro país, como en los diferentes países de origen, nosotros hacemos las novenas de Navidad, aquí con todas las familias, con todas las familias iberoamericanas. Esto lo hacemos con los padres teatinos, en la iglesia de la Asunción, del 15 al 23 de diciembre. Son las novenas de Aguinaldo, todos los días vamos allí a la parroquia, a estar en paz con el niño Dios, con Jesús, con todas las actividades. Tenemos una actividad con el consulado, que es un masterchef de cocina navideña infantil, el día 17 de diciembre. Tenemos un taller de danzas con el grupo Pregón de Colombia, el día 16 de diciembre, por la tarde, con los niños. Vamos a estar en familia, y solamente desearles a cada una de las familias colombianas, y no colombianas, una feliz Navidad, que la pasen en paz, que la pasen en familia, y que el próximo año sea muy, 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 muy afortunado para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Hemos transmitido de Cleveland TV para todo el mundo. Un abrazo muy grande, muy fuerte. En próximos días estaremos dando el calendario de actividades que tenemos, integrando las personas que nos visitan, reuniones con las autoridades. Y gracias por estar con nosotros. Síganos enviando sus sugerencias, sus comentarios, y gracias también por esas felicitaciones. Desde Palma de Mallorca, con Norbey, en el programa Integrándonos de la Plataforma de la Inmigración y la Federación de Asociaciones de Iberoamérica. Muy buenos días.